Ya descanso de nuestro santísimo señor. Mira Perla, esta empresa creció de una forma sorprendente. Así que he decidido llamar refuerzos. Está bien señor, está bien. ¡Warner! Dígame jefe, ¿para qué soy bueno? Señorita. Él es Warner Perales Charum. Claro, yo te conozco. Tú fuiste el vigilante del año en la empresa Seguridad Porvenir, ¿verdad? Claro que sí. Pero no solamente fue un año, fueron tres. El señor de la guerra me hizo una propuesta económica bastante interesante y por eso estoy aquí. ¿Qué? ¿O sea que va a ganar más que nosotros? O sea, malo, Petito Toribio. ¿Este chero eres sordo? Soy el mejor y por eso tengo que ganar más. Vamos a bailar, sí, vamos a gozar, sí. Haciendo el pasito del venao. Mueve las cadenas. Soy el mejor y por eso tengo que ganar más. Así de simple. Si quieres ser como yo, te recomiendo que crezcas unos 10 centímetros y vayas un par de horas al gimnasio. Aunque en su caso no estarían mal seis. Causa, no me provoques, ¿ah? No me provoques. Yo quiero mis artes marciales, ¿ah? Oye, Apolo, guarda. ¿Esta qué me provoca, Pe? ¿Qué pasa? ¿Quieres pasar por caja? A ver, Pe. Jefe, mejor dígale que se tranquilice porque no estoy para bailecitos de mosca. Ah, bailecitos de mosca. Esas son mis técnicas orientales, Pe. Warner Brothers. ¿Ah? ¿Quieres probar mis puños? Pe, Pe. Machito eres. Pégate, Pe. A ver, Pe. ¿Qué hacemos? ¿Le demostramos que he sido campeón panamericano de boxeo cinco años? ¿Sabés? Dale un par de sopapos para que esté tranquilo, ¿ah? Es pegado, un par de sopapos. Te voy a dar uno más suave. Ahí, quédate para ahí. ¿Qué pasa? ¿Estás lento? Allá, ¿me esquivas? Shh, está. Oye, ¿y tú? ¿Qué? ¿Te has quedado moda? Ay, Luisito. Una imagen vale más que mil palabras, ¿ah? Míralo. Jefecito, ya. Listo para la acción. Uy, ¿qué hace el jinete de perro ahí me echando? Uy, ¿qué dice este? Él es Warner. La nueva adquisición e imagen de la empresa. ¿Cómo? ¿Qué es la imagen de la empresa? Es la imagen de la empresa. Soy Johnny Pacheco. Jefecito. Los ojos verdes. Recontra marcadito, bien chapadito. ¿Qué pasa? Oye, marcadito Pacheco. Warner es un vigilante de verdad. Recontra macho. Recontra rudo. Es el Messi de los vigilantes. ¿Sabes qué? Dile que cuando termine de pegarle a mi sobrino Apolinario, vaya a buscarme una oficina, ¿ya? A la nete. Pero jefecito, jefecito, yo soy una imagen de la empresa. ¿Qué pasa? Que me faltaba caramba la bamba. Claro, encargarme del piojo y ahora de este water. ¿A qué eres problema? ¿Quieres venir acá a hacerte el cuerito? Pues tienes problemas conmigo, pues. Eh, oh, eh. Eh, oh, eh, oh. Eh, oh, eh. Hey, ministro.